¿Qué tal? Estamos haciendo este reporte especial desde las calles del barrio más bravo de nuestra ciudad, el barrio de Tamulte. Y es que nos acaban de reportar que alguien, no sabemos todavía bien quién, ha crucificado a un, no un nazareno, ni un judío, ni un nifelín, sino a un tamulteco. Algo muy grave que en este pleno siglo XXI, con tanta modernidad, estén pues crucificando gente. Este, había las autoridades prometido desde Semana Santa que no iba a volver a suceder lo que, los trágicos accidentes, sucesos de aquella vez, que pues también se crucificaron aquí a alguien. Pero en esta ocasión lo han vuelto a hacer, no sabemos quién, y hoy vamos a hablar porque afortunadamente hoy llegamos y todavía no encontramos vivo al señor este que se subió aquí arriba, que por el letrero que dice arriba se llama Don Revolución. Don Revolución, ¿cómo está? Tengo tantito, sé manito, ahí pásame algo por favor. Pásame, ahí este, remojate una. Ándale. Cotonete. Don, ahí le va. Débale. Pero exprímale bien. ¿Qué le diste? Puso lagrion, no mames, no sea mierda, güey. Ah, pues tiene un chingo de chiesta madre, coño. Sacúdete ahí, muerde. Filty. Oiga señor, y, y, gracias. Bien, aprovecha, aprovecha, manito. Ahí le va el gatito que estaba arriba del árbol. Gracias, gracias señor. No termina de hacer cosas buenas. Gracias, usted sí es un penetrante. De la, de la, de la, oiga señor, ¿por qué está usted arriba así es tan bondadoso? Pues estoy acá arriba porque, este, pues igual aquí, mira, compadre el número público. Ando un poquito malo por esta calle y los vecinos me la encargaron. Ajá, este, y, pero entonces nadie lo puso ahí, sino usted se puso ahí. No, 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 no. Aquí nadie me puso. A mí la gente de Tamultés me puso en la delegación. Pero ¿saben qué? Me traicionaron. ¿Sí como lo oyen? Esto desgraciadísimo me traicionaron. Lo traicionaron. ¿Pero quién? ¿O qué? ¿O cómo? O ni parañón ahí. Por treinta. Por treinta monedas, ¿verdad? No, yo, este, por treinta votos, diablo Ah, diablo, sí Este, y oiga, señor, este ¿No cree que hace mucho calor ahorita por estar allá arriba, don Lica? Pues acá sopla el aire, así que no me preocupo mucho Ok, oiga, este, y no había mejor lugar para crucificarse que aquí en medio de la calle, ¿verdad? Está viendo que la calle es revolución y yo traje una revolución, coño Ah, ok Bueno, este señor, pues, este Porque aquí te veo la pelona, diablo, ¿verdad? Se está quedando calvo, ¿tienes el problema o se está quedando calvito, manito? Ahí tú traes tu tratamiento, tío Nacho Qué fiado Este señor, ¿alguna otra cosa? ¿Qué, qué, qué peticiones tiene usted o qué condiciones tiene para bajarse ahí? ¿Qué, qué onda? Mi primera condición es que no muevan el reloj floral No quiere esa madre, ¿eh? No quiero que lo muevan y yo lo bajo de aquí hasta que me aseguren que no van a mover el reloj floral ¿Cómo lo van a llevar a malecón? ¡Tan shot! A decir que, me imagino que los malientes van a decir ¡Ay, yo no voy a asaltar porque pusieron el reloj floral! No, mejor no asalto porque se va a ver bonito y se va a ver a cacharco, eso diablo No, y también quiero que Contanza, que Contanza, que Contanza, que Contanza ganó Y quiero que regrese, regrese y le regresen a la flor de una Contanzita Gritones de señores O sea que uno de sus enemigos es don Pancho Pilatos, digo, Peralta Eh, sí, es Pancho Peralta, ese es mi enemigo ¿Cómo va a ser posible que le van a poner un monumento ahí al ex gobernador y a mí no van a poner nada? ¿Ni siquiera le van a poner a la delegación? ¿Cómo lo es? ¿Ah? ¡Tan mucho peor! ¿Se ha de ver lavado las manos don Pancho con agua? ¿Será que ahí sí hay agua sucia? Sí, mamanito, está llena de choca, ve esa madre, está tan negra Bueno, algo más que quiera agregar don Lica, señor Pues, pues, ¿qué quiero agregar? Pues, a ver, mamanito, yo creo que ahí tienes una, una michelada, pásala Ah, no, don, es agua, es, es agua, no, no traemos michelada Ah, tú espérate, mamanito, a ver, pásamela, sube a mano, súbela, así, bájala, bájala, bájala ¡Milagro, milagro! ¿Se convirtieron en una michela? Soy creyente Oye, soy Lica Líber Oye, don Lica, pues ya despedimos aquí esta transmisión, este, mientras aquí vamos a trabajar unas cosas Don Lica, ahí le encargo, ¿no? Oiga, y usted que está allá arriba, ahí alcáñame unos, este, unos manguitos, ¿no? Que ahí lo que el árbol ya, eh, nos despedimos, ustedes sigan disfrutando de este Y ya cuando bajen este cristiano o resucite O lo que pase, nosotros seguiremos informando Desde el lugar de los hechos Donde Lika acaba de Acaba de Realizar Un milagro Un milagro en Tamulté Hasta luego Alabado sea don Lika Alabado su ropa